Oye mi amigo Gabriel, yo me siento complacido Pues te cante con placer, te vas a Estados Unidos Cuando tu vuelvas mi guaso, este guajiro te abraza Te recibo con abrazos, y a ti te brindo mi canta Te quedes buen estudiante, con amor y plenecir Y que he aprendido bastante, es sabroso del campi Con playas buenos, no llegas Que es varios ricos, si llegas Que es varios buenos, si llegas Que es varios buenos, si llegas Que es varios buenos, si llegas Y llegas, si, hay con José Andrés Y con el guajiro, y no tiro, tiro Y me tiras, tiro, y no me tiras, no tiro Suena la cuerda de alambre, y a mí me gusta gestear Suena la cuerda de alambre, y a mí me gusta escuchar Pero quiero terminar, Gabrielito, tengo hambre Hey ¡Gracias!